Música Bueno chicos, hoy vais a realizar el abetagrama de la clase. En los dos folios que acabo de pasar a este equipo, vais a ir poniendo las palabras que más han aparecido en cada uno de los grupos. Vais a poner la palabra y al lado lo vais a escribir al API para que el equipo siguiente sume, si aparece de nuevo la palabra, sume el resultado. ¿Vale? Y lo siguiente, cuando pase al siguiente equipo, pues hacéis lo mismo. Si aparece la palabra, volvéis, lo borráis y sumáis el número de veces que aparece la palabra que sea. Por ejemplo, si es agradable, pues ellos tenían siete veces, ellos han sumado dos y a vosotros aparece otra, pues ya tenemos diez. Ponéis el número de diez, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis terminado, bueno, eso va a ser una cosa que estemos realizando durante toda la hora y al mismo tiempo, en el otro folio en blanco que tenéis, vais a realizar la nube de palabras. Teniendo en cuenta por equipo, la palabra que más aparece tendrá un mayor tamaño, la que aparece con menos veces tendrá un tamaño más pequeño. Igual que tenéis en el ejemplo que acabamos de ver en la pizarra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.